Otra de las estrategias para la prevención de las lesiones deportivas está en la preparación personal que tienes que hacer. Cuando llega una competición, cada uno tenemos una serie de hábitos o rituales que hacen que funcionemos correctamente. Y si no, mira a Nadal con todo el ritual que tiene. Eso lo que te hace es que tengas una sensación de control, de seguridad, de confianza. Pues esa preparación personal la tienes que hacer justo antes de la competición. Bueno, justo antes la tienes que entrenar previamente. Tienes que prepararte qué es lo que va a pasar. Y aquí, pues una de las cosas más importantes es saber qué dificultades van a ocurrir durante la competición y qué vas a hacer para que te afecten lo menos posible. Porque cuando llegan esas dificultades es cuando nuestro cerebro empieza ahí a revolucionarse y al final tenemos comportamientos descontrolados y son más susceptibles de lesionarnos. Así que esa preparación personal, mírala en situaciones concretas de competición. Por ejemplo, hace poco un amigo me dijo que cuando últimamente estaba entrenando, porque antes competía en ciclismo a un nivel semiprofesional y ahora que ya lo había dejado, pues ahora siempre se lesionaba cada vez más. ¿Por qué? Porque cuando estaba entrenando siempre lo hacía a tope. Cuando iba a esos entrenamientos les daba el 200%. No hacía una gestión adecuada del esfuerzo y del cansancio. Entonces, está bien darlo todo e ir al 100%, pero no siempre y no en todos los entrenamientos. Tienes que hacer esa gestión. Y cuando estás en esa competición, por ejemplo, esta persona, pues tienes que saber cuándo tienes que dar al 100% y cuándo no. Pues ya sabes, haz una preparación personal adecuada, haz esa simulación de las situaciones más difíciles y eso te hará que vayas con más confianza y seguridad y que las lesiones deportivas se esfumen. Así que ya sabes, mira las otras estrategias que tengo para ti, las otras situaciones, a ver si resuenan contigo y espero que te guste este mini curso de prevención de lesiones deportivas. Pasa buen día.